Música Bueno pues muy buenas a todos Estamos aquí comentando con un nuevo pack opening Y hoy vamos a abrir 14 sobres De 50.000 monedas De estos que abrimos siempre Y bueno pues tenemos por aquí Han cambiado los shift Ya no está ese tour es shift Bueno pero está Thiago Silva Muller, Lukaku Y alguno más, bueno no sé Pero está bastante bien, hay más Más variedad porque los otros eran Solo estaba Touré De bueno por aquí hay 3 o 4 Que está bastante bien Y bueno pues vamos a empezar a abrir los sobres A ver, no sé por qué no va Si me pasa igual que ayer Cuando hice el pack open Vale ya está, ya lo tenemos aquí Vamos a abrir el de Messi Vamos a abrirlo Primer sobre Vamos Bernard Y bueno uno que no estaba Repetido Vamos a cambiarlo A ver, aquí mismo Vamos a hacerlo un poco más pequeño Esto tiene mala pata Así Vale Vamos a guardar a este Y los otros Uno Vamos a ver Que había tocado Bueno Me había tocado una mierda impresionante Mierda impresionante Vamos con otro Vamos Hazar Dame suerte Hazar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tío Oscar Favre más Vamos Vamos Creo que es el cuarto Sobre Y son 14 Más o menos Vamos Salvan del juro Como se llame Jope No toque nada Mira El 8 A ver El internet está en la mierda No sé por qué no va Vale, ya va Vale, ya Vamos con otro sobre más Vamos Varan Y bueno Deje agua Bueno, pero Tengo el tots Así que nada Tampoco Me hace mucha gracia Pero bueno Lo guardo Vente rápida Y vamos a abrir este de Messi Este sobre de Messi Vamos A ver si toca algo No toca nada El Saharaui Y nada Madre mía Es que no toca nada Nada es lo mejor Vamos con otro sobre Vamos Hazar el cojo Y Vamos Tenemos Y Fernandinho Vamos Este era el Cuarto mejor O algo así Pero bueno Ya tenemos Un if Bueno Hazar el cojo Nos ha dado suerte Bueno Pues tenemos if Vamos con otro sobre más Vamos Ya ha tocado el primer if Vamos A ver si toca otro Arango Y nada Ahora ya nada A ver si tocan dos Algo así No estaría nada mal Y si toca uno de los tochos Mejor aún Quedan tres Seis No Seis No Este no es Quedan cinco sobres Vamos a por otro sobre más A ver si toca otro if Vamos Callejón Y Otro Vamos Lukaku Vamos Lukaku Estamos en racha Tenemos dos if Dos if Lukaku Están empezando A salir los machetados Nos acaba Nos acaba de tocar A Fernandinho Ahora Lukaku Guardamos Ese Lukaku Vamos con otro sobre más Vamos Va Si toca otro ya Este Paco Penin sería ya Vamos Sahin Ahí nos toca Neymar Con este Y Casi Mertens Vamos a ver Que más había tocado Compagni Otamendi Que ya se ha ido Al Manchester City No se ha abandonado Los de Valencia Y quedan tres sobres Y uno de plata Y abriremos alguno más Con monedas Vamos Con otro sobre Vamos 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 McGaidy O no se que Bueno Este nada Nada en este sobre Nos quedan dos sobres Vamos Y nada Voy a tocar otro ya Y ya sería Vamos Venta rápida De todo Y vamos con el último sobre A ver si nos toca Un if más Venga Vamos 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 por favor Otro Santon Y nada Bueno No me tenía suerte En el último Pero bueno No ha estado mal Dos if De los más chetados Mira Estaba jazada El cojo Que nos ha dado suerte Y nos ha tocado A Fernandinho Bueno Este no va a tocar nada Este es uno de plata Pero bueno Tu puedo Con un if de plata Aunque no Pero bueno Bueno Esto lo descartamos No veo nada interesante Venta rápida Y vamos a abrir Unos cuantos sobres Con monedas Va va Vamos a empezar fuerte Va Con uno de 35.000 monedas Vamos A ver Vamos Que dirá Transfer Pues ya nos puede Tocar alguna otra cosa Porque 35 Mira Un sobre Gratuito Bien Bien A ver Buah Madre mía Cuantas cosas Hay en estos sobres Hay más cosas aquí A ver Llevamos 7 minutos Vamos a guardar esto Y aquí vamos a guardar Que dirá Este para transferir Y esto es un sida Así que nada 4.000 monedas Igual no Bueno Vamos a los sobres Normales Vamos a abrir De estos De 7.500 Vamos Hazar Vamos Buah Nada No sé No sé No sé quién es este No me acuerdo El nombre Es un nombre Muy raro Oxlade No sé qué Buah El nuevo nombre Que tiene el pavo Venta rápida Vamos a por otro Sobre Vamos a ver A ver si tenemos más suerte En este Vamos Buah Nada Nada de nada Bueno Nos han tocado 2 shift No ha estado mal 2 shift Pero es que también Hemos abierto 14 sobres 14 Que no son pocos Y alguno más de estos Que estamos abriendo Ahora también Vamos Sí Blind Creía que era de país Porque Holandés De De 79 Y del Manchester United Parecía de país Vamos con otro Otro sobre más Vamos a abrir este Y otro sobre Vamos Trasorra Madre mía Cuánto ritmo Cuidado Otra Madre mía Cuánto ritmo 49 Como corre Y vamos con el último sobre Vamos con el último Vamos Que toque algo Vamos Casi 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 nos toca algo En el último Bueno pues Va Abriremos otro video Pérez Del Valencia Uy No hay conexión a internet Bueno pues Vamos a acabar el pack No se que me dice Se ha pasado Pero dice que no hay conexión a internet Bueno Dar like Suscribiros Y bueno pues nos vemos en otro pack Fernandinho Yif Ha estado bastante bien Y bueno Si ha tocado eso No ha tocado nada más Pero bueno Ha estado bastante bien Y bueno pues dar like Suscribiros Y compartir el video No hay conexión a internet 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 No hay conexión a internet